24 horas ya no son suficientes para amarte 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día vida mía 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 8 días a la semana si te da la gana 9 días a la semana si te da la gana 9 días a la semana si te da la gana Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón te voy a dar Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Con proyecto uno Yo sé que te gustó, te gustó Sandi en sí vamos, suavemente Algo nuevo pero, diferente Dedicado para, toda la gente Las mujeres ponen, el ambiente Y yo te traigo, alegría Yo pensé que, tú sabías Que se oiga la, agarabía Y esta fiesta, alegría One, two Yeah, yeah Just like this Entro bajo un ritmo contagioso Hablao de goza Pues no hay nada peligroso No temas Esta es una nueva canción Alegría Y con mucha diversión Así que Sandi en sí Otra vez se destaca La vaca La misma vaca El que pago a Shelly Al que me critique Porque tengo un pique Un zorro sólido, negro y duro Suavemente Estoy seguro del talento Así que toma asiento Si no te mientes Bruta, ciega, sordo, muda La traigo loca Y de eso no hay duda Check the mic Para bailarlo yo Y pa' que lo bailes tú A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay Sandi en sí Otra vez el que te canta Tome Coca, Pepsi Pero ahora toma falta Así que aguante el peso Sin retroceso Tu cara me fascina Yo te doy un beso Me das queso Y yo te doy el pan Pepín Suena la campana del boxeo Y el que no baila aquí Yo lo noqueo Así que ven Baila, ponte la cosa Cate power como Sammy Sosa Que lo baile, beba también Doy a rosa Espero que mi novia No se ponga celosa Que baile Rigo Que lo baile su esposa Me llamas y me dices Wow, que cosa Que vengo como un toro Que no pare la alegría Y que sigue el coro A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay Yo te traigo Alegría Yo pensé que Tú sabía Que se oiga la Carabilla Esta fiesta Está encendida Así Te gusta el mueve, mueve Ay, 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 ay Es hora de bailar Ay, 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 ay Sexy Está buena y está Ay, 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 ay Te pico el alacrán Ay, 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 ay A bailar conmigo A gozar conmigo A cantar conmigo Ay, 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 ay A bailar conmigo Ay, a gozar conmigo Ay, a cantar conmigo Ay San Diense y vamos Suavemente Algo nuevo pero Diferente Dedicado para Solamente Las mujeres ponen El ambiente Yo te traigo Alegría Yo pensé que Tú sabías Que se oiga la Carabilla Y esta fiesta Está encendida Y esta fiesta Y esta fiesta Pa' arriba Lo que quieren Bailar Pa' abajo Lo que quieren Cosar Pa' arriba Lo que quieren Bailar Eh, eh, eh Vamos Ja, ja, ja ¿Sabes pa' qué? You know ¿Qué es lo que tú quieres Que le diga tu papá Cállate Quien no baila este Oropo No sabe lo que se pierde Quien no sepa que lo baila Y el que no lo sabe Aprende Quien no baila este Oropo No sabe lo que se pierde Quien no sepa que lo baila Y el que no lo sabe Aprende Y el que no lo sabe Aprende Aquí ninguno pretende Perderse de lo mejor Perderse de lo mejor Porque así es que Se defiende Lo más puro del folclor No hay mal Que cien años dure Ni quien resista el dolor Ni quien no baila este golpe Repicando ese tacón Repicando ese tacón Hermanos venezolanos Ya se prendió el parrandón Demostremos que la patria No pierde la tradición Me lleno de orgullo al ver Que de región en región Se escucha la canta nuestra Como una detonación Con mensajes que replestan Al pecho de puro amor Llegaron los apureños Llegaron los apureños Llenen poniendo el sabor Dejando en el zapateo La alegría y la animación Mientras que los guariqueños Bailan llenos de emoción Porque ya los parineses Les dio en la sangre el gordón Mujeres y portuguesas Llegan con la inspiración Disfruten de este momento Ya que llegó la ocasión Mientras tanto yo respiro Pa' seguir con mi canción Viajando por los estados Que quiero de corazón Cantándole a Venezuela Que es la tierra de Simón A bailar venezolano Que el moro cuenta muy bueno Cada quien baile a su modo Que aquí no criticaremos Que bailen los colombianos Que este moro cuenta bueno Cada quien baile a su modo Que aquí no criticaremos Que aquí no criticaremos Lo importante es que bailemos Los natos de nuestra tierra Los natos de nuestra tierra Los estados orientales Traen un torrente en las venas Esa alegría de portante Que se siente cuando suena Arpa con cuatro y maracas Que es la música más bella Que es la música más bella Porque a nivel nacional Esta no tiene fronteras Más bien se va con los aires A naciones extranjeras Por eso hay que defender Los autóctonos que nos quedan Hermanos luchemos todos Adelante Venezuela Miren como baila el táchira Juro al compás de la cuerda Los surianos también bailan Porque la cosa está buena Por eso baila Falcón Yaracuy, Trujillo y Mérida En Dara también lo bailan Pues son de alma parrandera Y en Aragua y Carabobo Bailando grobo sueñan En Miranda y el distrito Federal nunca se quedan Y en Guayana nuestra música Se mueren por defenderla Por eso patria querida La cuna de las estrellas Este y muchos homenajes Te dejo antes que me muera Y a todos los defensores Del folclore en nuestra tierra Los felicito y que sigan Ese camino que llevan Para atrás ni para con impulso Para adelante aunque haya candelas Me tengo que despedir Aunque hacerlo no quisiera Soy el hermano de ustedes Hijo de tierra pureña Y respeto para todos Que sigue el alma llanera ¡Suscríbete al canal! Oye Imagínese mi grande La suerte que tengo yo Salí pa' la disco de Y nadie me acompañó Salí pa' la discoteca Y nadie me acompañó Allí conocí una chica No dejaba de mirarte Su boquita era otra rosa Y sus ojos dos diamantes Su boquita era otra rosa Y sus ojos dos diamantes Su pelo como se da Cayendo sobre sus hombros Su maquillaje perfecto Y su cuerpo No pude aguantar Y me enamoré Y toda la noche Y toda la noche Con ella bailé No pude aguantar Y me enamoré Y toda la noche Con ella bailé Y estaba de rica Nunca quiso hablar Y solo sé Que ella me besaba Con pasión Bailando, bailando Sin parar Nos bañamos De puro sudor Luego su guarida me llevó Pa' seguir hasta el amanecer Pero qué sorpresa Recibí Cuando dijo Cuando dijo Yo no soy mujer ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Ay tú no me lo preguntaste Yo pedí de la vida Ay mi madre Que liotó indecido Ay este país es muy chiquito Amiga Nos conocemos todas Y tú que le dijiste Y él que te dijo Y tú que le dijiste Y él que te dijo Te me olvidó decirte Mi nombre es Natacho Espero que nos veamos Ay señores Que barbaridad Cuando recuerdo lo que pasó Era pena y me río a la vez No es lo que esa noche aconteció Yo nunca lo voy a comprender A cualquiera Se le muere un río A cualquiera Se le muere un río Tío, 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 tío Que barbaridad Como dice Manolán Que barbaridad A cualquiera Se le muere un río A cualquiera Se le muere un río Tío, 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 tío Se le muere un río Se le muere un río Echa pa' allá muchacho Oye, tío, 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 tío ¿Y qué te dijo? ¿Y qué tú le dijiste? Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, tío No sé cómo me pude engañar 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 Echa pa' allá muchacho Espíritu, aléjate de mí Espíritu, aléjate de mí ¿Quieres qué? A cualquiera Se le muere un río A cualquiera Se le muere un río Tío, 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 tío Cuidado por la feria Cuidado por la feria A cualquiera Se le muere un río Oye, pero como ha cambiado A cualquiera Se le muere un río Tío, 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 tío Cérdame, 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 cérdame Ojo Para cantarle a la mujer calaboseña Robé al camino Un arrendajo cantor Un turpe al madrugador De esos bien serenateros Y me traje hasta un jilguero Que canta de lo mejor Un periquito ladino Y un lorito trovador Cantante y compositor Un carrao del alto apure Y además trae un chuchube De la tierra de Falcón Pa' estimular a la mujer calaboseña Trae un manojo de flores venezolanas Azucenas perfumadas Lirios, pompones y rosas Y un ramillete de hermosas Orquídeas de la Guayana Claveles y margaritas De un rinconcito lejano Del oriente soberano Traje nardos y gladiolas Campanilla y flor de abora De los confines del llano Para querer a la mujer calaboseña Traje mi pecho abierto de par en par Una prosa natural y un sentimiento bonito Todo mi amor en un grito pletórico de bondad Un corazón querendón Resuelto para el querer Esperando a la mujer Que merezca ser mi dueña Tierna y buena compañera Que cumpla con su deber A calabozo con respeto me dirino Hoy que la vida me dio esta oportunidad De dejarles mi humildad plasmada En notas viajeras Y una copla sabanera curtida de inmensidad Una canoa de bondad En el río de los recuerdos Mi canto noble y fraterno De sentimiento latente A calabozo y su gente De orgullo de los llaneros De orgullo de los llaneros Atención a las suegras Ahí les va un baño de rosa Grana lana señores voy a contarles Como es la suegra mía Y después que yo le cuente señores Yo sé que todos dirán así también es la mía Yo sé que hay las suegras buenas Claro que son escogías De esas que quieren hay yernos con amor y simpatía Pero también hay las malas De esa calaña es la mía Y a lo lejos me divisa y empieza a hablar tontería Y allá viene este malandro El pozo de la hija mía Mira que salió tan buena esto no se merecía Casarse con ese vago Qué mala suerte la mía Ese condena un pichirre porque usted no lo sabía Ese no le da mía Y me dio pa' la comida Y mi pobre hija señora lleva malo todos los días Atención a los yernos No les vayan a regalar este disco A tu suegra el día de su cumpleaños Porque lo escumulgo Dale trapeado Euríjálvarez Que este disco esté dedicado a la suegra Arriba Víctor Valerio Grábame bien porque así no olvídate Cuando grasa Elmo López Cuando escucha este joroco Este es bandola hermano Con las manos de Eudes Álvarez Agua Dice Jibáñez Mira el maquillado para tu pueblo Cuando yo estaba soltero Hombre feliz que vivía Ay que vivía Y después que me cante se cambió la suerte mía Mi mujer más celosa cámara Que siga recién María Y mi suegra por la lengua también es reconocida Reconocida de maldiciones echadas Tengo la cuenta perdida Que Dios quiera que me muera Y una hermosa pulmonía Mi suegra conseja a su hija De noche y todos los días Lo consejo que le da es pura vagabundería Hoy recuerdo las palabras Que mi padre me decía Adán fue el hombre feliz Porque suegra no tenía Una noche de parrandas En los llanos de Varinas Una noche de parrandas En los llanos de Varinas Más allá de San Gurrial De San Gurrial Donde vivía Rosa linda Más allá de San Gurrial De San Gurrial Donde vivía Rosa linda Mujer de cabellos negros Y de miradas muy vivas Mujer de cabellos negros Y de miradas muy vivas De esas que usan las trigueñas Hay las trigueñas De la ciudad de Varinas De esas que usan las trigueñas Hay las trigueñas Cuando están en las cantinas Música Música Barranda es la libertad La libertad de Varinas Barranda es la libertad La libertad de Varinas Y en Puerto de Nutria Celebran Compadre Luis Abreulo De Santa Catalina Y en Puerto de Nutria Celebran Oye compadre Lo de Santa Catalina Un recuerdo de Arismendi De los cachitos pa' arriba Un recuerdo de Arismendi Un recuerdo de Arismendi De los cachitos pa' arriba Celebré Ciudad de Nutrias Rafael Osada Donde agoniza mi vida Celebré Ciudad de Nutrias Oye Rafael Donde agoniza mi vida Música Donde agoniza mi vida Donde agoniza mi vida Donde agoniza mi vida Música Aquí sonriendo a la vida olvidaré las heridas que me causó un encontrón Volví por decir de broma para poner una coma donde no había puntuación Y a lo largo del camino cuantas cosas aprendí Por lo menos que en el mundo hay que aprender a sufrir Hay que comerse las verdes no es nada nuevo en la vida es la premaduración Aquel que no haya sufrido no sabe lo que es belleza ni entiende lo que es amor La tarde me sorprendió frente a la estela silente conjugando el verbo amar Perdí siendo jugador porque en cuestiones de amor es difícil acertar Y me fui con la corriente sin dejarme sucumbir Deshojando primaveras habitante de un jardín Cuanto soñar fantasías mezclando noches y días curtido de inmensidad Olvido y sigo queriendo la razón no la comprendo porque yo no sé olvidar Y si pensamos bien en lo que hacemos Yo creo que no hay arrepentimiento de nada Que todos pongan su granito no más Que así formamos una montaña de amor Yo solo le pido que tenga fe no más Que todo lo que uno pide sea Con fe, ganas, constancia y mucho amor Tenemos un país que es una bendición A Venezuela, a Venezuela como la quiero A Venezuela, digan que digan yo la quiero A Venezuela, de norte a sur es la más bella Ay como yo quiero esta tierra Ay como quisiera yo acabar con la guerra Ay como quisiera Dios que todos se quieran Que todo el mundo tenga un amigo Y que no lloren más las estrellas Ay como quisiera caminar yo contigo Y que la felicidad sea nuestro destino Que entre tú y yo abriguemos este camino La vida es linda cuando tú sueñas conmigo A Venezuela, a Venezuela como la quiero A Venezuela, digan que digan yo la quiero A Venezuela, de norte a sur es la más bella Ay como yo quiero mi tierra Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 que linda mi Venezuela Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 que linda mi Venezuela Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 que linda mi Venezuela Mira que linda, ama tu tierra Vale la pena, yo no me voy de mi tierra Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy A Venezuela, a Venezuela como la quiero A Venezuela, digan que digan yo la quiero A Venezuela, de norte a sur es la más bella Ay como yo quiero esta tierra Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 que linda mi Venezuela Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 eh Eh, 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 yo no me voy de mi tierra Eh, 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 que linda mi Venezuela A quien no le va a gustar estar bien enamorado De una muchacha bonita buena por los cuatro lados Se siente uno el más machote que este suelo haya pisado Y en cualquier patio de bola, rima y bocha clavao A quien no le va a gustar oír un nuevo callao Y que lo cante un copiano con la voz como el carnao La versación de Montoya cuando anda medio entonao Es como cuando moverse donde se encuentra sentao A quien no le va a gustar pedir y que le den fiao Beber a costilla de otro y amanecer bien rascao Ganar en el cinco y seis en el ángila y el tao Y disfrutar la dulzura de unos amores robaos A quien no le va a gustar viajar en carro prestao Dormir en chinchorro ajeno con aire acondicionao Y que cuando se levanten ya le tengan preparao Unas carotas refritas con su quesito rayao A quien no le va a gustar estar bien acomodao Con billetes en los bancos y un rebaño de ganao Que pasen de seis mil reses de cacho encomejelao Y un aras de pura sangre de padros desafamaos A quien no le va a gustar mirar los toros goleao Ver sacar un toro en puerta volando Y bien pesao Que le den un filo y lomo y lo dejen marconao Y escucharle la grisapa de ese público agitao A quien no le va a gustar saborear un buen cruzao Un pisillo de chigüide que quede bien sazonao Unas cachapas blanditas con su cochinito asao Y una cerveza bien fría cuando se anda enrazonao A quien no le va a gustar saber lo que otro ha pensao Conocer esa mentira cuando se está enamorao Saber si a uno lo quieren o lo tienen engañao Sería la gran solución pa' no estar en Guayabao Sería la gran solución pa' no estar en Guayabao Pero la gran solución pa' no estar en Guayabao Y una cerveza bien fría cuando se va a gustar su cochinito asao Estamos tan lejos y pasan los días sin verte oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Me entiendo en el tiempo, poniendo los días hasta que te vuelva a ver Te espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Me entiendo en el tiempo, poniendo los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver, porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir, porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría A ti volveré Y quiero volver Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Quiero amarte 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 Música Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón Música Si Estoy como tú quieres O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón Música Música Saber Música 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 El golpe de una traición La muerte de un ser que amamos Son dolores muy severos El que no llore con esto Por Dios que lo considero Un hombre sin sentimiento Roló de corazón de acero Yo estoy llorando pariente Pero lágrima corría Y te ayudo y lastimero El motivo a tres amigos Que de ese suelo se fueron A causa de su partida El corazón me lo abrieron Música No verán en las colinas No verán en las colinas Sarichuna y San Ramón Aquel repista cerrero Tocando alegre y contento Sus pasajes sabaneros El golpe del elefante Y un recio morro collero Ni verán en las tarimas Del orza y del guasbolito Al hombre de cherechero El negrito bebedor Jodedor y parrambero Que con su choba loca Nos hacía goza un fullero Música Uno es Daniel Villanueva José Daniel Villanueva Bolaño Sarichunero Un 27 de agosto Vino este suelo llanero Con un aguacero achuso Y tempestas en el cielo Así fue su despedida Ese día de su partida Se estraneció el llano entero Porque cayó una centella Y un torrencial aguacero Anunciando que se iba El artista parrandero Y el otro fue José Laje Orgullo de guasbolito Tierra de Roma un piñero Trista que la periquera De luto vicio el gamero Y hasta los vagos Lloraban arriba del caramero Las aguas del río Arauca Que son tranquilas y mansas Las revolvió el patrullero Porque sabían que palorosa Mas nunca volvió el burrero A cantar en la caseta Y en el rincón del veguero Este oroco también se lo dedico A la memoria de mis grandes amigos El gordo Alirio Laya de Achaguas José Luis Chevia Aguilera El tigre de Mantecal Y al doctor José Rattia Corona Cuna Bichero Ciento por ciento Otro que se nos marchó En el año 2007 Noche del 7 de enero Fue un arimenteño nato Cantador y parrandero Un hombre que por la mente Era demasiado ligero Padrante en los festivales Casi no tuvo rivales En contrapuntios llaneros Por lo agresivo del verso Un mal nombre le pusieron El mastico de la copla José Gregorio Romero Pido a Dios en las alturas Pague del cielo y la tierra El dueño de los luceros Que me los tengan la gloria Que les dé el descanso eterno Y ustedes de allá arriba Velen por sus compañeros Que nosotros seguiremos Caminando y alegrando Los parrandos sabaneros Es así yo les prometo Que no los olvidaremos Este es un triste homenaje Amar pista y dos copleros ¡Suscríbete! 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 Ay, que venga de todas partes, hagan los vecinos Aquí se prendió la fiesta de estapa en el vino Ábreme ya, que yo quiero entrar Que venga Rufiango, María, Dolores, Huacito y todo el mundo a gozar ¡Qué alegría! Te traigo mi serenata Ábreme la puerta Porque las ganas me matan Ábreme la puerta Es que no me importa el frío Ábreme la puerta Porque me arrojo contigo Ábreme la puerta Ábreme la puerta Poquito a poco Ábreme la puerta Ábreme la puerta No se acaba No se acaba ¡Ay, qué lindo! Ábreme la puerta 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 Arrivederci, mami Tú, que olvidaste de mí Tú, de mi luna plateada Tú, te alejaste sin ver Lo que en mi corazón dejaba Y yo, sin poder comprender Yo, que creí conocerte Soy, desde que te perdí Soy un paro sin luz Soy nada, nada soy Tú no sabes que avanzamos corazón Tú no sabes que te amo Pero nada, cuando acerco es mi amor Solo diré adiós Adiós, mi amor Yo, que nunca quise amar Yo, te entregué hasta mi vida Yo, me arriesgaba a jurar Que si te ibas de mí Moría Y tú, que bebiste de mí Tú, de mi luna plateada Hoy, ya no estás junto a mí Y yo, ¿qué voy a hacer Sin verte Sin tu amor Tú no sabes que avanzamos corazón Tú no sabes que he llorado Pero nada puedo hacer por tu amor Solo diré adiós Adiós, mi amor 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 Con musa y con melodía Siguiendo a mi directorio Voy a invitar a un amigo De experiencia y repertorio Para cantar unos versos Hay unos versos adornando nuestro emporio Y para que a mí me sirva de curso preparatorio Es un placer para mí Que digo José Gregorio Además es un orgullo Quederte en mi consultorio Para que aprendas conmigo Anda conmigo en un laxo perentorio Aunque no le falta nada a tu canto petitorio Gracias te doy, te doy, te doy Gracias te doy, te doy, te doy, te doy Cuando estuve comenzando Cuando estuve comenzando Pero eso fue transitorio Hoy en día me han presentado Me han presentado en más de un auditorio Y es por eso que ahora tengo de copla un laboratorio Tienes buena trayectoria De cantante meritorio Para todita la vida Es un éxito notorio Dos mujeres en tu vida Ay, en tu vida mantuvieron tu tenorio Y agarrar clase de ti Para mí es satisfactorio Tienes que ser responsable Jamás discriminatorio Tener paciencia y de nuevo Optimista y no ilusorio Para triunfar en el canto En este canto esto es obligatorio De lo contrario mi amigo Viene el llanto y el velorio Lo que transmita tu canto Lo tendré en mi dormitorio Y lo llevaré conmigo Para mi conservatorio ¿Dónde voy a mantenerlo? No mantenerlo para siempre aquí en el torio ¿Cómo mantiene un alumno su diploma aprobatorio? Manténgalo donde quiera Hasta en el reclinatorio Pero recuerde mi amigo Que no es ningún accesorio Es un dato que te doy Sí que te doy Y puede ser sanatorio Que hasta te podría salvar De un paro respiratorio Si de salvarme se trata De los efectos mortuorios Entonces tu canto tiene La esencia del purgatorio Aunque el futuro de uno Anda de uno del cantante es aleatorio Pero si sigo tu ejemplo Yo paso el revocatorio Toma bien estos consejos Consejos reparatorios Los mismos que da un maestro A su alumno el auditorio Y no des un paso en falso Un paso en falso mucho menos vibratorio Que yo te voy a chequear de aquí De mi observatorio Te agradezco Teo Galíndez Por este reformatorio Que de ahora en adelante No tendrá contradictorio Será la guía de mi canto No hay de mi canto Será mi fiel divisorio Pletórico de sapiencia Apoyado en tu escritorio Yo nunca quisiera verte Metido en un locutorio Que le atropelle la suerte A tu canto ondulatorio Que pronto lo escucharé Lo escucharé cuando ande en mi giratorio O si no cuando tengamos Un nuevo interrogatorio ¡Gracias! 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 A mis hermanos queridos A los que bastante aprecio De lo más grande al más pequeño Todo de buen fundamento Un esposo fiel y noble Y unos grandes sentimientos Y unos hijos intachables Con un gran comportamiento Gozo de buena salud No tengo remordimiento Trabajo incansablemente Y a nadie le debo un céntimo Gracias a Dios en mi casa Hay alegría todo el tiempo Podrá faltar cualquier cosa Pero nunca el bastimento ¡Gracias! ¡Gracias! Yo donde grande es A mí me la doy de perfecto Pero trato de llevar Siempre un camino correcto Evito la mala junta Y esquivo los parapetos Que me vayan a dejar En algún problema envuelto Selecciono a mis amigos Con prudencia por supuesto Por aquello que el llanero Duerme con ojo abierto No ando con todo bicho de uña Ni me zampo en todo hueco Aunque el día en que me parrando Canto, bailo y me divierto Mi mujer dice que yo Tengo un enorme defecto Salí muy enamorado Y chera, chero y travieso Veo una escoba con falda Tiro en los ojos y trago grueso Y me pongo más nervioso Que un toro padrote renco Es que yo para una dama Pago todo y doy el huerto Cuando me juicio en verdad Hasta mi sombrero apuesto Eso sí que sea soltera Con lo ajeno no me meto Quien busca mujer ajena Está vivo y que Dios Tú ha muerto Te acabo de hacer Me pongo más nervios Agua con taca majaca en la tinaja de tierra con el tarro de aluminio Mil veces me refrescaste cuando llegaba sediento de trocha a largos caminos Agua que bebió mi amada, la que se fue y me dejó con el corazón partido Dejando solito el rancho sin importarle siquiera el tiempo que compartimos Invierno blanco, dale las riendas a ese aguacero tupido Que las corrientes se lleven todo al olvido Por si un día vuelve, regrese por donde vino Que en la fuente de mi pecho no bebe un amor fingido Trueno lejano, cerca de la mata, este el ganado recogido Se fue la tarde, noche de aguaita camino Y yo sufriendo con el dolor agresivo Que intento agarrar la bácula y vaciarme los cinco tiros ¡Gracias! 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 No escampa y el frío me acosa Me tortura y me estrasmocha con la tristeza me abrigo Oyendo caer la lluvia en la palma protectora de mi rancho campesino Pasa lenta la mañana, ordeno y suelto la vaca Pico la leña y cocino Me animo, salgo y regreso, converso con la tina Y lloro con el pocillo Takamajaka, la mercedante para quedarme dormido ¿Y qué le hacemos si así lo quiso al destino? Por la mujer que un día colme de cariño Que puso fin al amor de un sábado pa' un domingo Si en el verano aún se notan las huellas en el camino De mi caballo el alazano frontino También con ella se marchó mi fiel amigo De ti si espero el regreso Caballo mío hasta el último suspiro Sabes que me estas gustando Tu cuerpo me esta arrebatando Oye, suavízalo un poco Mira, que me vuelves loco Sabes que no puedo amarte No tengo derecho para conquistarte Pero así es la vida Siempre me enamoro De mujer prohibida Agua que no has de beber Agua que no has de beber Sabes que cuando te veo Me enfermo de tanto deseo Vamos a tomarlo suave Porque la cosa está grave Mira, no puedo besarte No puedo sonreerte No puedo ni hablarte Y te digo yo Que pienses si vale la pena Este amor rodeado Por tantos problemas Sabes que no puedo amarte No tengo derecho para conquistarte Pero así es la vida Siempre me enamoro De mujer prohibida Agua que no has de beber 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 Agua y tra la 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 Y ahora es cuando jalo y jalo No me interesa quien hable Jala, jala todo aquel Que intente decriticarme Porque me da promoción Sin que una locha le pague Entiendan mi profesión Esa la llevo en la sangre Muchos son los alajajas Que han tratado de imitarme Usurpando mi canción Pero no podrán llegarme No han nacido en la galaxia Jalajala que me iguale Es que yo por mi patrón Me atrevo hasta envenenarme Ir a la cárcel por él Y brindarlo con visiales Buscarle una hermana mía Y un conjunto pa' que baile Jalajala como yo dificulto que los hallen Y ahora es cuando hay Jalajala Con las manos incansables Es que aquí en este planeta La jaladera es la clave Uno le jala a la esposa El compadre a la comadre El estudiante al maestro Cuando falten un examen Un rector al superior También tiene que jalarle Ay dígame en el gobierno Se consiguen por vacales En la policía, la guardia PTJ y militares Quien abre con la verdad La razón tienen que darle Y ahora es cuando hay Jalajala Marejo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que sin este trabajo pocos tuvieran amistades, menos en la Gran Caracas, en los primeros lugares. Atención los millonarios, no lo piensen en llamarme, que yo le envío mis dos manos, al son de un jala mensaje. Hablo hasta por internet, por directivo y por cable, de paso cobro barato. Y si no hay día no me paguen, yo por cuidar a mi jefe, aguanto hasta un año de hambre. Pregúntenselo a Elidías y al equipo Magallanes, ahora es cuando hay jalajalas. Pregatario duro y suave. Antes de que me retire yo quiero oír como aplauden, toditos los jalajalas que vinieron a escucharme. Los dios ya de la alcaldía, que le jalan al alcalde. Y allá en la gobernación, en donde hay por cantidades. Ojalá que mi joropo, cruce fronteras y mares, pa' viajar por todo el mundo, al compás de mis cantares. Y de allá pa' acá venirme, en un American Island, quizá en Pan y a Miraflores. Donde hay altos personales, échale una jalada, de día de noche y de tarde. Quizá a la oposición, cuando se porte confiable, aunque yo de corazón le jalo tu juega Chávez. Y ahora es cuando hay jalajalas. Estoy aquí, siempre pensando en ti. ¿Qué tal, mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te ves. Mi esencia en cada momento. Yo por aquí, tú por allá. Dime si el sol no es tormento. Y yo deseando tenerte a mi lado. No puedo aguantarme no más. Al otro lado del mar. He callado, me he callado, me he de encontrar. No sé cómo ni cuándo, baby. Pero te voy a buscar. Al otro lado del mar. He callado, me he de encontrar. Solo quiero llegar, solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar. ¿Qué tal, mi amor, amor? El teléfono no es suficiente. Tengo ganas de verte y tocarte. Tú siempre estás, tú siempre estás, yo por aquí, tú por allá. Dime si el sol no es urgente. Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar. Al otro lado del mar. Es allá donde te he de encontrar. No sé cómo ni cuándo, baby. Pero te voy a buscar. Al otro lado del mar. Es allá donde te he de encontrar. Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar. Yo no hay mucho lo que canto, sino lo que me acomodo. Entre las cuerdas de la arpa cámara, para cantar a mi modo. Yo vengo de la sabana, yo soy el llanero, criollo, soguero de maños, era comba. Boreador de filo, el lomo. Cantando yo no me espero, ni que me cambie en el tono. Con tiros de tenorete, a ningún cantor le corro. Ni que me vaya pegando la ventilación del forro. En los caminos del llano, lo que siempre yo recorro. La fama me la he ganado, pecho a pecho, codo a codo. Con mi verso relancino, que tiene sabor a todo. La belleza es mi motivo del llano, que más añoro. Pariente Pedro Urbina, dime Gallego Peña, que te entregue el gallo Canagüey, para que me lo juegues en las fiestas de libertad de Marina, camarina. Lleva el franquero, Samuel Eresma, que me salen los caballos, chicos. ¡Apréstate, Ures Álvarez! ¡Por eso es que se llaman el rey del bordón! Tras la lana llanura de mi cariño, y de este golpe sonoro de esteros reverdecidos, con sus lirios y su boro. Cuando te voy a cantar a mi verso lo de coro, con lo que tú me enseñaste, llanura, y aquí en el pecho al tesoro. Tengo que volver al llano a montar mi potomoro en las fiestas de mi pueblo cámara, para ver si me enamoro. Tristeza me da de ver que me estoy quedando solo, voy a buscar una veguera al monte de Ticocoro, que se papera una yuca y que me raspe un cocoro. Y en una sola palabra, que se acharrasca pa' todos, lástima de cantadores que nunca salen del lloro, ponen a mi llano triste con el arpa en ese entono. ¡Por eso regresaré para alegrarlos a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!